Ha llegado el momento de conocer al ganador del premio Fundación Poma al atleta integral masculino y femenino en memoria de Nelson Rivera. Este año ambos ganadores fueron elegidos por un comité evaluador que ha tomado en cuenta dos pilares fundamentales, su rendimiento académico y su rendimiento deportivo. Conozcamos al ganador del premio Fundación Poma al atleta integral masculino en memoria de Nelson Rivera para la edición 2022. Nos acompaña para entregar el premio, el primero de los seis premios que se entregarán en esta gala el licenciado Alejandro Poma, vicepresidente de la Fundación Poma. El ganador del premio Fundación Poma al atleta integral masculino en memoria de Nelson Rivera 2022 es José Alberto Rivas Leyva, judo. Ganador del premio de la Fundación Poma, Nelson Rivera al atleta integral subcampeón nacional categoría senior en el 2020 y en el 2021. Por eso está acá también, pero al mismo tiempo dueño de un promedio de notas de 9.22 en su año educativo. Y llegó la hora de entregar el premio Fundación Poma al atleta integral femenina en memoria a Nelson Rivera en esta edición 2022. Nuevamente queremos invitar a que nos acompañe para hacer entrega de este segundo premio especial en esta noche al licenciado Alejandro Poma, vicepresidente de Fundación Poma. La ganadora del premio Fundación Poma al atleta integral femenina en memoria de Nelson Rivera 2022 es Cristina Esmeralda Machado Cárcamo, tenis de mesa. Muchísimas felicidades Cristina. Aquí el reconocimiento de todos los presentes a través de los aplausos. Un atleta destacada. Promedio de notas institucional 9.45. Y ahí está el esfuerzo del sacrificio, la entrega para vivir una vida equilibrada e integral. Un atleta y estudiante. Un promedio, ya lo decía Luciana, 9.45. Está en la selección nacional mayor de tenis de mesa. Undécima arranqueada a nivel nacional.